Estoy en el rincón de un galito Echándome una caña que pedí Me están poniendo ahora un chupito Ya siento las miradas sobre mí Yo sé que soy la extraña en este pueblo Y vengo a que ser más para variar Y amargas son las cosas que se piensan Cuando hay una mujer sola en un bar ¿Qué? No llega un galito y se encuentra un machito Queriendo la intimidad ¿Quién? No entiende todavía Lo que le pasa a una tía Cuando está sola en un bar? Los machos que se agrupan en manada Rehacer más el complejo al pensar Que una mujer bebiendo en una barra Va buscando algo oscuro y vulgar Estoy siendo el centro del cotilleo Esto me está empezando a rayar Me largo y hago un gesto con el dedo Pa' todos los que miren por detrás ¿Quién? No llega un galito y se encuentra un machito Queriendo la intimidad ¿Quién? No entiende todavía Lo que le pasa a una tía Cuando está sola en un bar Lo que le pasa a una tía Lo que le pasa a una tía Lo que le pasa a la tía Porque no es en un bar Lo que le pasa a la tía Pero aquí está el cared Yo no keeps on Lo que le pasa a una tía Es un bar Lo que le pasa a una tía Todavía lo que le pasa a una tía cuando está sola en un bar Aquellas que inventaron la cerveza, crearon la verdad al clafar Nada tiene que ver con su violencia, entrando con descaro a una mujer Me encuentro a otra tía y al cruzarnos sabemos la movida de qué va Le invito a otro trago en otra parte, extrañas que se juntan pa' brindar ¿Quién no llega a un carito y se encuentra un machito queriéndole intimidar? ¿Quién no entiende todavía lo que le pasa a una tía cuando está sola en un bar? Estoy en el rincón de un garito, echándome una caña que pedí Me están poniendo ahora un chupito y haciendo las miradas sobre mí Yo sé que soy la extraña en este pueblo y vengo a crecer más para variar Que amargas son las cosas que se piensan cuando hay una mujer sola en un bar ¿Quién no llega a un garito y se encuentra un machito queriéndole intimidar? ¿Quién no entiende todavía lo que le pasa a una tía cuando está sola en un bar? Los machos que se agrupan en manada reafirman su complejo al pensar Que una mujer bebiendo en una barra va buscando algo oscuro y vulgar Estoy siendo el centro del cotilleo, esto me está empezando a rayar Me largo y hago un gesto con el dedo para todos los que miren por detrás ¿Quién no llega a un garito y se encuentra un machito queriéndole intimidar? ¿Quién no entiende todavía lo que le pasa a una tía cuando está sola en un bar? ¿Quién no entiende todavía lo que le pasa a una tía cuando está sola en un bar? Aquellas que inventaron la cerveza crearon la veredad al clavar Nada tiene que ver con su violencia entrando con descaro a una mujer Me encuentro a otra tía y al cruzarnos sabemos la movida de que va ¿Quién no entiende todavía lo que le pasa a una tía cuando está sola en un bar? ¿Quién no entiende todavía lo que le pasa a una tía cuando está sola en un bar? ¿Quién no entiende todavía lo que le pasa a una tía cuando está soltamente? ¿Quién no entiende todavía lo que le pasa a una tía cuando está sola en incluso? No entiende todavía lo que le pasa a una tía con estas horas en un bar Entrando a contestar a un hombre Le invito a otro trago en otra parte, extrañas que se juntan para brindar Que no llega a un ganito y se encuentra un machito queriendo la intimidad Que no entiende todavía lo que le pasa a una tía con estas horas en un bar